de la ciudad de Sarmiento Durante años la Fundación Sarmiento Palau también se ha dedicado a brindar oportunidades para el buen uso del tiempo libre. Por esa razón la Escuela Carlos Sarmiento Lora te ofrece las mejores vacaciones recreativas y deportivas. Y en Confandi Vivi ¿qué más? Tira piscina, lo van a dirigir, todo esto al estilo Sarmiento. Eso es lo mejor, que son vacaciones al estilo Sarmiento. Con el deseo de que niños y niñas puedan vivir unas vacaciones inolvidables, la Fundación Sarmiento Palau, presidida por la doctora María Clara Naranjo, y la Escuela Carlos Sarmiento Lora con su presidente Alberto José de los Ríos, se definió un plan de vacaciones verdaderamente espectacular. En esta época en la que el año lectivo terminó en escuelas y colegios, y hay mucho tiempo libre para aprovechar aprendiendo y divirtiéndose. Todos los niños y las niñas que deseen hacer parte del proyecto Fútbol en Vacaciones de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, van a tener un paquete completo durante un mes. En ese mes van a tener talleres de nutrición, o sea, vamos a darle unos consejos prácticos sobre la nutrición adecuada de un deportista. Van a tener charlas pedagógicas, charlas orientadas hacia temas sociales que van a fortalecer su parte integral. Van a tener una formación técnica específica, énfasis en sesiones de entrenamiento técnico donde van a enriquecer la parte técnica. Van a tener juego menores tácticos que van a favorecer su desarrollo como jugadores desde la parte individual. Y desde la parte colectiva se van a hacer sesiones de entrenamiento que van a fortalecer la parte grupal con respecto a su participación en el juego. Una vacaciones que no excluyen a nadie, pues cualquier niño, niña o joven que tenga entre cuatro y diecisiete años de edad pueden acceder y disfrutar. Les cuento que todos, todos, niños y niñas, no solamente los que estén vinculados a la escuela Carlos Sarmiento Lora, sino todos los niños de la ciudad están completamente invitados a ser parte de estas magníficas vacaciones recreativas. Además en unas instalaciones que ofrecen todas las garantías que se requieren para hacer deporte y recrearse con múltiples atracciones. Además de practicar todas las actividades al estilo Sarmiento Lora, los niños y niñas van a tener también la posibilidad de disfrutar de un club campestre como lo es el club de Confandi, donde van a tener la posibilidad de estar en la piscina, en los juegos, de disfrutar de un campo espectacular en todos los sentidos.